muy buenas familia hoy os vengo a hablar de un tema bastante interesante que habéis preguntado preguntas y respuestas de instagram y es si la dieta paralítica es la dieta que yo recomendaría para los deportistas tanto de alto rendimiento como de práctica amateur voy a ser claro de principio por si queréis acabar el vídeo aquí no es la mejor sí que es verdad que la gran mayor parte evidencia científica de la dieta política es la que yo utilicé utilizaría con pequeñas excepciones vale os digo porque la dieta política prima sobre todo un aporte de grasas y de proteína para llegar a esos más nutrientes y luego hidratos de carbono a través de las frutas verduras y hortalizas eso imposibilita por una parte el alto consumo de hidratos de carbono sin ir con un alto consumo de fibra que pueda ser un problema ya que como cualquier dieta vegana el consumo de fibra de 0 a 100 puede dar problemas a todo exceso como de falta normalmente suele haber un exceso de fibra cosa tendríamos que controlar vale con un profesional y luego aparte otro problema si tendríamos que aportar glucosa hidrato de carbono la función más bien rápida a través de suplementación en la cual dieta puramente paleolítica no lo permitirían dietas flexibles paleo flexibles sí que se permitirían hidratos de carbono a lo mejor tenemos que añadir un hidrato de carbono bajo en fibra en medio de la práctica deportiva podríamos añadir una pilla de trigo saraceno pues sabemos que tiene fibra y eso realizará un poco absorción tendríamos que optar más con una con un cereal blanco no su verdadera por ejemplo un arroz blanco en papilla de arroz pues podría ser una buena opción a diferencia de otros pseudo cereales que sí que se permitirían en la dieta paleolítica pero que tendrá ese aporte de fibra además que la dieta paleolítica pura y dura no permite ciertos pseudo cereales como la quinoa tef amaranto mijo y trigo saraceno por ejemplo en otras dietas de paleolítica así que se podría permitir ahí esas dos bastantes no dieta puramente paleolítica la dieta más bien flexible que hay dos tipos de flexibilidad la dieta política menos flexible es la que no permite cereales y la dieta paleolítica flexible la que emitiría la inclusión de cereales como el arroz venas sin gluten o maíz incluso no entonces teniendo en cuenta esta excepción esta dieta política flexible sí que podría ser una buena opción incluirla en deportista alto rendimiento que se ha visto que mejoran su rendimiento cuando aportamos un cereal para aportar un hidrato de carbono aunque ese sin gluten que sí que se ha visto evidencia en quitar un cereal y las cereales sin gluten y quitar lácteos y ese deportista así que se ha visto comparado con otro grupo control aunque faltan estudios que apoyen esa esa evidencia hay estudios que apoyan pero no es una cantidad muy alta de estudios que vamos a decir hay un montón de estudios que apoyan esta esta teoría sigue estudios que la apoyan pero falta hay un poco de peso en una dieta sin gluten y sin lactosa y evitando sobre todo un exceso de consumo de cereales depende que deportistas va bien luego en el deporte esa resistencia que sí que se ha visto cuando quitamos el hidrato de carbono tipo cereales como arroz y maíz disminuye su rendimiento sobre todo en por esas de endurals y de resistencia entonces que tenemos que tener en cuenta el hidrato de carbono es un macronutiente importantísimo según no alex yañez según la issn recomendaciones 2019-2020 con lo cual quitar el hidrato de carbono una dieta paralítica y quitar esos cereales que pueden usar más de comodín ya no digo quitar el gluten que también se ha visto que mejora el rendimiento deportivo sino quitar esos cereales puede mermar el rendimiento deportivo con lo cual dieta paralítica estoy a favor de la política en deporte yo y como buscando evidencia ahí estoy a favor de quitar de hacer una dieta paralítica en todos deportistas a excepciones vale y la excepción sería eso añadir ciertos cereales si se permiten puntualmente sin añades lácteos no pasa nada pues se podría mirar de añadir dependiendo la tolerancia a la actosa que tenga esa persona hay lácteos sin la tosa pero bueno se podría quitar ese lácteo y podríamos añadir esos cereales a excepciones maíz arroz apenas sin gluten para aportar ese hidrato de carbono que en deportistas que estén bajo peso va a ser necesario aportar ese hidrato de carbono aparte de esas grasas para no aportar en cada comida si tenemos que llegar a 3.000 calorías aportar altas cantidades de grasa altas cantidades de fibra que provoquemos una digestión bastante dificultosa entonces el hidrogramos sabemos que puede puede ayudar y también sabemos que las paleolíticas flexibles podemos aportar ese granito de arena con los suplementos con suplementos cuando hablamos de alto rendimiento vale que serían permitidos y una simplemente una una puntilla todo esto cuando vemos dieta política es de paleolítico de neolítico nuestros antecesores que tomaban pero se ha visto que hay legumbres incluso lentejas cocinadas en ese paleolítico e incluso restos de leche con lo cual el tema de tomar alimentos del paleolítico ya se ha descartado un poco la última evidencia que hay encontrando esas restas de legumbres y esa resta es el resto de lazos vale pero esa es mi opinión esa es la opinión que os he aportado de la evidencia científica al cabo de revisar a día de hoy y espero que os sea útil vale recordad como siempre perdonar suscribiros y compartirlo con otras personas que te ayudan este vídeo un poco menos un poco menos